Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que Aquí la tenéis, la intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, tías, soy Nicro Estamos en Diablo 3 Rebirth of Souls Parche... creo que es el 2.7.7 Básicamente estamos en la season 32 Que es la season de los Eterios Estoy probando ahora mismo El Demon Hunter de... El que yo utilizaría Para hacer especiarias Y la verdad que el resultado está siendo muy bueno Voy con... con la Ballesta Eteria 6 millones de daño Soy... lo estáis viendo ahí, 650 de Paragon Y el bicho va... Va volado Hace unos destrozos Va con muy buena velocidad de movimiento Me está sorprendiendo muy lentamente Sobre todo porque El Eterio que me he pillado, la Ballesta Lo que está haciendo es que congela a los enemigos automáticamente Y se los congela, sí o sí Es un... es un crítico Y es un monstruo, lo estáis viendo Estoy en un 89 porque no podía abrir más Pero básicamente esto pretendo subirlo a un 100 También es cierto que a pesar de estar en un 89 Llevo las gemas en levear Ahora os lo enseñaré Y con todo equipado se pone Como estáis comprobando en 7 millones y pico 8 millones de daño Es ridículo Con las gemas en levear Ahora os enseña un poquito como está construido Y lo veis Es un monstruo Esto con las gemas leveadas y un par de caldesans Se hace bastante más que 100 Sí, sí, sin 7 guardián Con 7 guardián me pondrían 200 millones O sea, en 16 millones Esto ha sido un minuto y medio Un minuto 29 De fallida Not bad Bueno A ver ¿En qué consiste esta cosa? La tengo por aquí construida Para que le puedas echar un vistazo Llevo las 6 sin levear Y llevo estas sin levear Pero bueno, es lo que hay Lo que vamos a utilizar va a ser El set de Tierras del Terror Que lo tenéis por aquí Que vamos a llevar La bota Con destreza, vitalidad Resistencia a los elementos Armadura Vamos a utilizar también el peto Con destreza, vitalidad Reducción de daño a élites Vamos a Si queréis Le podéis meter vida porcentual No hay problema Le podemos meter Destreza, vitalidad Y probabilidad golpe crítico al yelmo Le vamos a meter a la hombrera Con destreza, vitalidad Resistencia a los elementos Y reducción de tiempos Y el guante con tiempos Crítico, crítico, destreza ¿Vale? Esas son las 5 piezas Luego aparte de esas 5 piezas Como esto es una build de generadoras Tenemos que potenciar Generadoras con 2 ítems El cinturón Que va a ser la colega de cazador Que nos aumenta en 200% el daño Y luego le vamos a meter Otro 15% multiplicativo A flecha hambrienta Lo veremos con destreza, vitalidad Resistencia Y el pantalón Que son surcadores de las profundidades Que nos vuelve a doblar el daño Y nos da destreza, resistencia A flecha hambrienta ¿Vale? Como ya estamos en niveles Un poquito más altos Para tener un poquito de tanqueo Vamos a pillar esto Vamos a pillar diamantes Tanto el peto como el pantalón Luego vamos a utilizar Unas muñequeras de claridad Para tener un poquito más de tanqueo A frío Vamos a ir con destreza Resistencia Es crítico frío Utilizaremos un amuleto de pitusa Con crítico crítico frío Y hueco Y los anillos van a ser Foco y sujeción Con hueco crítico crítico daño ¿Vale? Con lo cual aquí volvemos a doblar el daño Y aquí volvemos a doblar el daño Como podéis ver No paramos de duplicar el daño Es un canteo De hecho La fuerza de arsenecidez Nos vuelve a duplicar el daño Con Taeguke Estamos acumulando un montón de daño Y de tanqueo Y con Cei Si pillamos un poquito de rank Esta la podemos cambiar Como vamos a estar congelando Con el Eterio Puedes cambiarla por una presa 2 Están ahí Ahí El tema de Del Eterio que vamos a utilizar Se trata del laborizado canion Lo que tiene especial Es que Aparte de todo lo que te da Que es increíble De extra daño A partir de 800 de Paragon Probabilidad de congelar Etcétera Lo clave de esta build Es que Tienes un 35% de chance De congelar Y si congelas Todos son críticos Siempre Entonces la probabilidad Golperítico no es tan importante Y no paras de meter Unas hostias como camiones Y muchísimo control de masa Lo cual se traduce En supervivencia ¿Vale? Luego vamos a llevar el Ciri Que lo que nos está dando Es un 600% de daño A la flecha ambienta Y te dice que Solo puede atravesar Hasta 4 veces Con lo cual Tampoco os calentéis Metiéndole burizas Ni historias Porque no vale la pena Luego Vamos a llevar en el cubo Amanecer Vamos a llevar el manto De canalización Para tener otro 25% De daño Y de tanqueo Y un grandeza real En cuanto a la buriza Lo suyo sería Que la pasiva que le pongamos Es la pasiva de La balista de la fortaleza Que nos está dando escudo Y luego la pasiva secundaria La de amuleto de fuego infernal Sería la de supervivencia Que se llama Lo iré Esta La de Percepción ¿Vale? Sería lo suyo Entonces una vez que tengamos Percepción O cualquiera de estas Venganza sangrienta Ventaja táctica Caza sin cuartel Y emboscada Si no la tenemos La que sacrificamos Desde mi punto de vista Es caza sin cuartel No necesitamos Tanta velocidad de movimiento En mi caso Por ejemplo Yo estoy Teniendo el problema De que no he conseguido Que me dé algo útil Me está dando el cirri otra vez Y yo el cirri no lo quiero para nada Entonces Lo que he hecho ha sido Mantener el amanecer Idílicamente La balista de la fortaleza Es lo mejor que nos puede salir Si en el etero No sale la balista Guay Si no sale el amanecer También guay Metemos aquí en la balista Y la única alternativa Que yo creo que podría ser válida Es la furia resonadora Que nos da más velocidad de ataque Y movimiento Todo lo demás Estáis perdiendo Yo en este caso No tengo más almas Para rolearla Y tendré que seguir fabricándola Pero es la idea Luego en cuanto a la pasiva Lo he dicho La que yo en este caso Como la pasiva que me está dando Es mala Que es ventaja táctica Ventaja táctica Que la tengo por aquí Lo que haría sería Cambiarla por caza sin cuartel Y ya tendríamos aquí Mis cuatro pasivas Y ventaja táctica Sería la última Esta es la única Que si hay que sacrificarla La sacrifico ¿Cuáles son válidas? Parasitismo es válida Perfeccionista es válida Pulso firme es válida Tiro con arco es válido Depredador es válido Si os sale depredador Le quitáis la C Y le metéis apresados Que de hecho Me he equivocado Y me he metido Con el don del acaparador Grande yo Estaba perdiendo Todo el daño de la C Que no es mucho Es solo un 20% Porque la tengo sin levear Pero esto puede llegar A ser un 75% Que es bastante Y esta es un poquito la idea Aquí la tenéis construida Vale Luego aparte de eso Tema habilidades Como ya estamos en nivel 100 Que los bichos ya tienen Un poquito más de vida Lo que vamos a hacer Va a ser poner la flecha de frío Esta flecha hace más daño Cuando atraviesa De base ya está atravesando Pero le vais a meter Más chance todavía De que atraviese Vamos a tirar A gastar un poco de esto Voy buscando esto Pero antes de estar Entonces David La verdad que lo agradece mucho El que le metáis El frío Aparte de eso Las otras habilidades Que vamos a utilizar Va a ser El acribillar con sombra veloz Para llevar un poquito más De velocidad de movimiento La preparación Con mente centrada Mente centrada Para spamear Un poquito la cortina de humo Si os veis mal Lo que podéis hacer Es cambiarla por Resentimiento Que os da recuperación de odio A mi personalmente Me parece que es más útil Esta de aquí Luego la cortina de humo Con tierra de por medio Es full 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 Por velocidad de movimiento Si os veis un poquito apurado La cambiáis Y os ponéis la de Salto mortal Con salto consecutivo Murciélago con compañero Que está muy bien Nos da un montón de regeneración Y rencor con animosidad Que nos da un montón de regeneración Se supone que ya vais fuertes Que esto es un hábil Para ir rápidos Entonces no he gastado Casi nada de recursos En supervivencia Solo llevamos la pasiva nuestra Y la del seguidor Luego emboscada Para hacer más daño Ventaja sangrienta Para recuperar recurso Y caza sin cuartel O ventaja táctica Que yo la llevo en el arma Dicho eso Paragon Vamos a empezar con Velocidad de movimiento Y vamos a pasar después A destreza Ni vitalidad ni odio No nos hacen falta En ataque Crítico, crítico Tiempos, velocidad de ataque En defensa Empezaremos con resistencia A toda armadura Vida y regeneración de vida Y para terminar Con la utilidad Aquí tenemos una pega O empezamos por radio y recogida Para que las esferas Tal cual toquen el suelo Nos caigan Vida por golpe Daño, área, reducción de costes O si en el altar de los ritos Ya habéis avanzado un poquito más Y en este caso Todavía no he llegado Si habéis conseguido este punto Este puntito de aquí Que os da Más radio y recogida En las orbes Entonces directamente Dentro del Paragon Esta la dejáis para la última Vida por golpe Costes, tiempos Y por último Radio y recogida Entonces este puntito de aquí Os está dando mucho radio y recogida Y este más esferas Los dos os ayudan A ir mucho más rápido Bien Una vez que eso está claro Funcionamiento de la build Muy 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 sencillita Nos ponemos los tres autocasteos Haríamos pues una 100 Ciento y pico Depende también un poco De cómo vayamos Y tal cual entremos Vamos a activarnos Las cuatro cargas de inercia Ya tenemos la inercia al 20 A correr Y a tirar la cortina de humo Para hacernos intangibles Y ya está No tiene mucho más Si pasáis de largo de un bicho No os agobéis Porque lo normal es que Con las flechas que vais tirando Se muera O sea, por allá por donde pasáis Debería estar todo muerto Si os crucéis con un élite Lo suyo sería que Esto Que lo acechéis Vais hacia él Pasáis Vais hacia él Pasáis Deberíais de destrozarlos En muy poquito tiempo Ahora haré otra Pero sin seguidor Para que veáis la diferencia El seguidor Lo único que nos está aportando Sobre todo el mío Porque lo tengo con Con el equipo No lo puedo ver Sí El seguidor Porque lo tengo con el equipo De De T16 Lo que nos está aportando es Los nemesis Y la doble duración de pilones Son dos cosas A las que podéis renunciar Sin ningún tipo de problemas No pasa absolutamente nada Por creer que ninguna de las dos Nos vamos de aquí Buen mapa Recordad que de vez en cuando Tenéis que dar un autoataque Para mantener las cargas de inercia Cada 5 segundos Hay que reactivar las cargas de inercia Fuera de eso La habilidad es caminar Y todo se muere Recordad Importante que sois Una habil de rango Es decir Intentad en la medida de lo posible No poneros cuerpo a cuerpo Sobre todo con los élites Usad el rango Está para algo Vale, vais moviéndoos Aquí, autoataque Me muevo Autoataque Me muevo Para poder autoatacar Si tenéis que apuntar a nada Yo pulso el shift Pulso el shift Y entonces me permite Hacer un autoataque Y sigo Y aquí lo tenéis Vale, esto es una 92 En 1 minuto 28 segundos Muy cómoda Y muy rápida Vamos a proceder A hacer lo mismo Pero sin seguidor Nos quitamos a la seguidora Para que veáis la diferencia Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a subir un poquito Esta gema Todo esto fuera Sigo llevando la 6 Y levearla La 6 sería muy importante levearla Porque la 6 aturde Y cuando aturde Nos está dando Mucha comodidad Vamos a hacernos un poquito Fuera ¿Qué tal? Fuera Fuera En party Entonces si funciona en party Esto es lo que vais a notar Que no veáis el seguidor Porque el seguidor lo tenéis Anulado por ir en party Y nada más La vil en cuanto empezáis a las vueltas Mirad 6 minos de daño No tengo los nemesis Porque el seguidor Es quien me los aportaba Así que 6 nemesis No está nada mal En cuanto viemos un poquito De velocidad O lo que sea La vil se pone en 8 o 9 millones Se le puede hacer un pequeño cambio Si vais muy Trayher Si tenéis más de 1000 1500 de Paragon Se le puede hacer un pequeño cambio Que es cambiarle La hombrera La del manto de canalización Se lo cambiáis por El cinto de cazador en el cubo Perdéis el pantalón Del surcalón de las profundidades Y a cambio Lo que ganáis Es el Lo diré El set El set de Geopardy Y acabáis teniendo Un monstruo de daño Os ponéis como en 12 millones Ahora si queréis Os enseño un momentito Lo que os estoy diciendo Os lo construyo en un momento Y lo veis Pero se convierte En un monstruo de daño Vamos a matar a este Va bien, eh Va muy rápida Para el Paragon Y el equipo que yo tengo Va muy rápida Mirad el daño 7 millones y medio Los setires están Totalmente idos de madre Están muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Entonces no lo matamos A todo el 100% Pero es que no hace falta No importa Con lo que muere Ya es suficiente Para ir muy rápido Evidentemente Cuanto más daño consiga Porque sube la gema Sube el Paragon Haga algún Caldesan Que no iba ni un solo Caldesan Más rápido podremos matar Todos solo con pasar Y la build Como que se siente diferente Pero Va de sobra Diría que esta build Está siendo lo que más Está brillando Esta Season Neutrificado Y ya con esto Sacaremos al boss Ahí está Y listo 2 minutos 10 segundos 1 90 y pico Está bien Está muy bien Está muy cómodo Se puede hacer un poquito Más rápido Ya os digo A ver Vamos a suponer Que queréis Que se os vaya un poquito La olla Vamos a sacrificar Un poquito de supervivencia Pero vamos a volvernos Una cosa que dé miedo Nos venimos aquí Quitamos esto Y ya la última versión En plan Me da todo igual Es cinto de Geopardi Brazal de Geopardi Lo cual nos está duplicando El daño de base Empezamos con 8 millones de daño Y en el cubo Perdemos este Para recuperar El cinturón De cazador Esta sería la última versión ¿Qué acabo de perder? Acabo de perder El 25% de reducción de daño Que me están dando las sombreras Y acabo de perder El 50% de reducción de daño Que me está dando el brazal A cambio de todo Lo que acabo de perder Mi vida ha pasado De ser de 500.000 A más de un millón Y aquí tendríamos Lo que sería Que es un monstruo Vamos a cambiar esto a frío Y ahora en cuanto Me ponga a canalizar Vais a ver lo que va a suceder Creo que esto Se nos va a ir un poquito de madre Porque en cuanto Me ponga a canalizar Cuando me aplique Taeguk y todo lo demás Imaginad si encima Le me toca al de San Tenéis una build Que os puedo llevar muy arriba Vale, vamos a quitarnos No me vas a dar Un poquito más de frío Aunque sea un 18% 19 me sirve Vale, vamos para adentro Vamos a abrir una 98 Lo dicho Ahora tengo menos supervivencia Pero a cambio Tengo este daño 9 millones 10 millones 11 millones Ya me han saltado La pasiva Aquí ya vosotros Tenéis que elegir A qué equipo Quieres pertenecer Si queréis pertenecer Al equipo Supervivencia El equipo El equipo daño Está en casi 12 millones Y ahora cuando pide Un velocidad O alguna cosa así Pues estará aún más Yo ya he llegado Un punto En que pienso Que lo que vale más La pena es Un poquito De De supervivencia No tanto el daño Como el No perder Mejoras Pero si Va un poco Por gustos Tenemos la pasiva Nuestra Si lleváramos al seguidor Tendríamos doble pasiva Que tampoco está mal Es un monstruo Es un maldito Monstruo Ahora con el pitú Está funcionando Al 100% De potencia Ahí tenemos El cambio De zona Es un monstruo Debil Os pasaré Si queréis Los dos pops Para que podáis Copiarlos Pop En mi idioma Significa los Maxroll Y ya lo estáis viendo No pierde No tiene ningún problema De velocidad de movimiento No tiene que pararse Mucho A prácticamente nada Y destroza Todo cuando se cruza Ya con el seguidor Sería otra cosa Porque Ganamos el Pequeño detalle De tener No me va a dar tiempo ¿Verdad? Pues menos de dos minutos Un minutito cuarenta y cinco Equipo Esta es un poquito la idea Y así es como funciona Si os mola Pues esta sería la otra versión Ya Espero que os haya gustado Un abrazo y nos vemos Los pops Os los dejaré Copiaré este Le haré los dos cambios Y los dejaré Por la descripción del vídeo Tendríamos que cambiarle Aquí A Guardián Que se queda así Aquí a Guardián Que se queda Así también Y aquí le ponemos El de cazador Que está aquí Que haría algo así Full ofensivo No está mal No me disgusta Ale Déjame un like Gracias